Yo te amé, yo te amé sin medidas, te adoré, te quise con el alma, te entregué, te entregué mi cariño sin saber, que en ti no florecía el amor, si te di mi cariño, lo di sin condiciones, no sé por qué me dejas, no sé por qué me pagas así, si amarte más no pude, y hoy en pago me das la traición, si eso quiere tu vida, buscar, busco otro amor que me haga feliz, si tú nunca has querido, no has dado el corazón, pa' qué sirve tu vida, si no sabes que es amor, pa' qué sirve tu vida, si no sabes que es amor, no seré, quien acabe su vida por ti, no seré más el tonto que fui, buscaré otro camino, sé que el destino, me tratará mejor, cuando estés, cuando estés solitiste por ahí, recorriendo caminos sin fin, recordarás a este hombre, que te quiso, pero ya te olvidó, ay, 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 y parece que nos lleva mucho tiempo, que se acabó lo nuestro, más que ayer, y hoy te quiero, te juro, que olvidarte ya no puedo, eres más que mis intentos, eres más que un recuerdo, que no me resigno a perderte, sigue siendo mi vida, que estoy condenado a quererte, ay, después de ti, ¿a quién voy a amar? si después de ti, todo me da igual, después de ti, no hay hoy en qué pensar, si después de ti, no hay felicidad, ¿qué será de mí sin ti? sin ti, sin ti, a dónde voy a ir, sin ti, sin ti, sin ti, después de ti, a quién voy a amar, si después de ti, todo me da igual, después de ti, no hay hoy en qué pensar, si después de ti, no hay felicidad, te juro, que tú eres como una pena, cuando estoy en otros brazos, pienso en ti, más que en ellas, igual, cuando me dejaste, en mis manos de mí, quedé tan solo, pensando en mi vida, pensando en el camino que iba a seguir, ya sin tu mirada, y sin tu sonrisa, solo con mis recuerdos, pensando en las caricias que me diste ayer, ¿qué iba a imaginar, amor, que tú me dejarías, sin motivo y sin explicación, siendo tú la vida mía? Bajaba en gotas de agua por mi piel, y eso a mí me sorprendía, mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto qué sería, Mi cuerpo está mojado sin llover, me pregunto que sería Me miro al espejo para ver, y eran lágrimas que corrían por mi piel Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Sentimiento gigante, para Mauricio Ruda Andame a decirle que me estoy sufriendo, dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero, ve a decirle que mi alma se quede Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños, cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero, que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está, que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño, que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí, que pronuncio su nombre y nada quería decir Que ahí está su risa en mis recuerdos, que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama, que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara, que ya no puedo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida, que se muere mi alma Dile que vuelva a decir que aún me puede amar Pero que vuelva a decir que sin ella no puedo vivir Que soy un vagabundo dijeron pa' que me dejarás Que no puede ofrecerte nada, que él no tiene nada Hiciste caso a esas palabras, fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio, sabía que tú me querías Y fuiste tú, la que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo un salvavidas que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riquezas Solo mis virtudes que me hicieron fuerte Solo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú, la que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo un salvavidas que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Un gran corazón Compadre, Camilo, y su amor, Rosana Campo No somos nada ya Ahora solo quiero dejar Porque no dices que fui tu amor Ahora me tiras en un rincón Estás matándome en vida Tan solo acuérdate Que solo para mi vivías Que solo para mi reías Y ahora te duele o son cosas mías Acuérdate Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate De ese tiempo Tan bonito Volviera otra vez Acuérdate De esos besos Que nos dimos Hasta enloquecer Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Iván Andrés Calderón Con sentimiento Lolita Hernández Para que Dios te mide Que Dios te mide